Hola, mi nombre es Pedro José Romero y hoy te traigo cuatro libros de autoras japonesas para regalar estas navidades en 90 segundos o menos. De los libros hay enlaces en la descripción. ¿Vamos allá? El Jardín de la Primavera, de Tomoka Shibasaki. Quaterni. Es sobre todo un paseo por Tokio, tratando la alienación de la gran ciudad que ha crecido casi orgánicamente. Calles laberínticas, callejones sin salida, esquinas imposibles. Y en el centro, una casa que es también un libro y que deviene en una especie de paraíso perdido. Confesiones de Amor, de Chiyo I, Alpha Decay, ambientada en el Tokio de los años 20, relata a los amoríos de un pintor recién regresado a Japón. Pero lo realmente genial de esta novela es que son verdaderamente las mujeres las importantes. Cada una busca en el pintor su propia forma de escapar. La dependiente, de Sayaka Murata, duomo ediciones. La protagonista siente la existencia de una forma totalmente diferente. Solo quiere ser dependiente de una tienda de 24 horas y seguir sus reglas. Un comentario sobre la sociedad japonesa y lo que impone a las mujeres. Mi marido es de otra especie, Yukiko Motoya, Alianza Editorial. Una serie de narraciones que se debaten entre lo fantástico y lo surrealista y que siempre se niegan a explicarse. Una lúcida exploración de las relaciones humanas por medio de situaciones desconcertantes y prácticamente absurdas. Espero que esta selección te ayude a escoger regalos. Y si quieres recomendar algún título, gracias y hasta la próxima.